El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y colegas, señoras y señores, hace un año recibí el honroso encargo de presidir esta prestigiosa y honorable institución y me corresponde en consecuencia entregarles el informe final a esta Asamblea. Más que un informe diría yo que es un parte de guerra, esa guerra que libramos para mantener a buen recaudo nuestras libertades, una guerra que sostiene nuestra querida institución de la mano de miles de colegas desde hace más de 70 años, recordándonos duramente que la libertad de expresión no es un fin en sí mismo, sino que se conquista ejercitándola día a día. Y mi reporte, queridos colegas y amigos, destaca la esperanza frente a la adversidad. De la misma manera que encaramos las tormentas de estos días, aquellas que no impiden esta Asamblea, buena cara al mal tiempo, pues esto simboliza una mínima parte de lo que están sufriendo nuestros colegas en Cuba, Venezuela, Ecuador, por citar solo unos cuantos ejemplos. Creo que la presidencia de la CIP tiene algo del héroe homérico Aquiles, el de los pies ligeros, quien optó por una vida corta pero intensa. Y es así, son 365 días, pero muy intensos, días de lucha y a veces de ira, como lo fueron para Aquiles. De ira contenida para nosotros, como no lo fuera siempre para aquel, pero también muchas veces muy difícil de contener frente a los abusos que existen en el continente. Cómo no sentir ira y una gran indignación frente a la violencia y al crimen ante el asesinato de periodistas y ante la impunidad de la cual gozan sus asesinos. Lamento profundamente tener que dar cuenta a ustedes que este año han sido asesinados 20 periodistas. Así como lo oyen, 20 de nuestros colegas comprometidos en informar y denunciar el crimen organizado y a sus cómplices encaramados en los gobiernos o a los gobernantes autoritarios y ególatras embriagados de poder que abusan del mandato otorgado por sus pueblos. Me refiero a aquellos que desde el poder desvirtúan principios reconocidos universalmente, como la separación de poderes y la vigencia de la libertad de expresión, devaluando y eclipsando uno de los mecanismos más emblemáticos de la democracia, como son las elecciones libres, a través de las cuales el ciudadano delega transitoriamente su poder y se garantiza una sana e imprescindible alternancia. Mi más sentida solidaridad a todas las familias y medios que han perdido periodistas. Estoy seguro que la muerte de ellos no fue en vano. Desde luego también nuestra solidaridad con los medios y colegas que a pesar de todo continúan informando para bien del derecho público a la información. Son ellos los que nos hacen, los que hacen que la palabra libertad de expresión sea una realidad latente en este continente. Debido a estos asesinatos y para reclamar justicia, tuve el honor de presidir varias misiones de la CIP a fin de reunirnos con familiares de periodistas asesinados y para reclamar justicia y expresar nuestro profundo rechazo. Estuvimos en Colombia, donde nos reunimos con el presidente Juan Manuel Santos, y en Washington, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde presentamos más y nuevas evidencias sobre estos condenables hechos. Pero al mismo tiempo hemos utilizado todos los espacios posibles para denunciar y condenar la censura, la hostilidad contra los periodistas, en particular las que imponen los gobiernos, cada vez más disfrazada y odornada, pero lamentablemente, y quizás por esa cosmética populista y demagoga, cada vez más efectiva. Hemos hecho un trabajo mancomunado con varias instituciones regionales similares a la nuestra. El foro de Quito que organizamos en Ecuador con Fundamedios y AEDEP, por ejemplo, hace dos semanas no sólo evidenció este trabajo unido, sino que además tuvo sus primeros éxitos. Los relatores especiales de la OEA y la ONU se sumaron al reclamo por la disolución de Fundamedios, y la semana pasada el gobierno ecuatoriano se vio obligado a archivar esa arbitraria medida. Tal vez uno de los hitos más importantes este año fue nuestra participación en Panamá en la Cumbre de las Américas. Reclamamos entonces a los gobernantes de la región, en el mismo represento de la noticia, que reafirmaran su compromiso con las libertades de expresión, de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos, tal como contempla la Carta Democrática Interamericana. También participamos en Washington ante la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde presentamos nuestros puntos de vista sobre la concentración de medios, sean públicos o privados, y resaltamos nuestra adhesión al artículo 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fuimos invitados, asimismo, al Congreso de Diputados de Estados Unidos a exponer sobre la situación de la libertad de prensa en América Latina. Posteriormente, ante representantes del Departamento de Estado, reclamamos formal y públicamente que en la agenda de las nuevas relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se contemple la libertad de expresión para todos los cubanos y que se han escarcelado los periodistas José Antonio Torres, Ángel Sanzi Esteban y Yoenis de Jesús Guerra. En varias ocasiones, en varias reuniones que nos llevaron por Panamá, El Salvador, Ecuador, Costa Rica y Guatemala, pudimos reivindicar y promover la libertad de prensa. A través de la firma de la Declaración de Chapultepec, que estamparon los presidentes de Panamá y Costa Rica, así como 13 de los 14 candidatos a la presidencia de Guatemala. Viajamos a Europa, a España, a Alemania, y hemos escrito al presidente Barack Obama y en más de una oportunidad a su santidad el Papa Francisco, apoyándolos en sus actuaciones por la paz y la reconciliación. Pero al mismo tiempo, hemos señalado los casos donde se niega la libertad de expresión y hemos reclamado la vigencia de esta primera libertad como paso ineludible e imprescindible para cualquier esquema de reconciliación, para cualquier forma de pacificación. No hay paz sin libertad, no hay reconciliación si no es entre hombres libres. Y no se puede hablar de libertad ni de paz ni de reconciliación si no hay libertad de expresión. Ese siempre ha sido el propósito de nuestra causa y la primera razón de nuestros esfuerzos y acciones. Como todos sabemos, la libertad de prensa también implica que debemos defenderla cuando los gobiernos disfrazan la asfixia económica como si solo fueran vaivenes de libre mercado. De ahí nuestra máxima preocupación por el cierre de una treintena de periódicos en Venezuela por falta de papel. De las onerosas multas que aplica el gobierno de Ecuador a través de la ley mordaza de comunicación. Por la discriminación de la publicidad oficial que se comete en Argentina y en varios países del continente. Pero claro, esta asamblea no es el muro de los lamentos. Y por ello quiero destacar ante tanta adversidad el optimismo y la esperanza que nos motiva a continuar en la lucha con la convicción de que el amanecer democrático es nuestro destino. La experiencia de muchos colegas entre los que me encuentro lo confirman. Tarde o temprano, los hombres recuperan lo que es su naturaleza esencial, su libertad. ¿Cómo no sentirse emocionados entonces ante la nutrida delegación de colegas guatemaltecos que vienen a testimoniar el impacto y los posteriores resultados que tuvo nuestra visita en su país? ¿O cómo no sentir entusiasmo cuando los colegas ecuatorianos nos afirman que el resultado del foro de Quito fue fundamental para el retroceso del gobierno en el intento de disolver fundamentios? ¿O cómo no sentir aliento cuando tras el peregrinaje a la cumbre de las Américas y la publicación de nuestra proclama en más de un centenar de medios del continente vemos a gobiernos, autoridades y presidentes, expresidentes y organizaciones señalando las dictaduras por su nombre y empezando tímidamente, aunque sea, es lamentable decirlo, pero por lo menos empezando a tomar distancia de ella? ¿O cómo no sentir alegría en medio de la batalla al disfrutar de las ironías del genial Bonil que ayer añadió el verso a la genialidad de su pluma en esta Asamblea? Claro, sólo podemos batallar con éxito en defensa de la libertad si nos mantenemos sanos y vigurosos institucionalmente y por ello nos abocamos desde el primer día a aspectos esenciales e internos de la institución como es su funcionamiento, su administración y a la economía en que nunca podemos dejar de soslayar y es en ese campo el económico, el de la administración de los bienes materiales y los recursos pocos y prescindibles que hoy podemos anunciarle la exitosa venta de nuestra antigua sede que nos generaba un importante déficit anual y demandaba gran parte del tiempo a nuestra administración los ingresos generados que nos han permitido triplicar nuestros fondos y más que duplicar nuestro patrimonio nos darán la estabilidad necesaria para mirar el futuro con tranquilidad nuestro comité ejecutivo está ya trabajando para disponer e invertir la importante utilidad que nos generó esa transacción cerrada la semana pasada tras intentos intensos meses de negociaciones en el marco de un riguroso proceso institucional estoy seguro que muy pronto contaremos con una nuestra nueva sede institucional moderna, eficiente y acorde a nuestras necesidades actuales no podemos dejar de reconocer aquí que la compra del edificio Jules Dubois fue un gran paso que dimos en su momento y como tal debemos expresar nuestro agradecimiento a la Fundación McCormick al expresidente Jack Fuller al entonces presidente Jorge Facchetto y sus dos vicepresidentes Tony Peterson y Danilo Arbilla así como todos los socios que con sus aportes hicieron posible su compra hace muchos años pero también trabajamos intensamente para optimizar nuestros recursos y la administración de nuestra sociedad un mejor control de nuestras finanzas una mayor austeridad más eficiencia con nuestros gastos y nuestras actividades nos permiten anunciarle que hemos reducido los costos en casi un 25% la nómina en un 30% y que hemos además optimizado los ingresos todo esto en su conjunto hará posible que en este periodo que termine en junio próximo sea el primero tras varios años en que equilibramos nuestro presupuesto anual pero sería fato y evanescente que mis palabras pudieran interpretarse como que todo haya sido el producto de mi esfuerzo individual nada hubiera podido hacerse si no lo hubiéramos hecho todos juntos en especial con el aporte del equipo de directivos de primera línea que me ha acompañado en este año y a quienes me voy a permitir citar por ser de justicia me refiero a María Elvira Domínguez a José Roberto Dutriz a Marcela Noble Herrera a Edmat Kulok a Lourdes de Ovaldía a Miguel Enrique Otero a María Catalina Zayet a Elizabeth Ballantyne a Juan Francisco Gilio Ortiz a Ernesto Kreiselburg a Hugo Holman a Gonzalo Segarra a Fentán Zaguer a Silvia Miro Quesada a Matt Sanders y a Gerardo García Gamboa no sería ecuánime si en ese marco no resaltar el aporte y la ayuda que fue para mi gestión contar con la permanente compañía de Jorge Canaguate como presidente del Comité Ejecutivo y de Claudio Paolillo al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información sus esfuerzos, su dedicación la experiencia y sabiduría de ambos han sido invalorables para esta presidencia y también debo ser justo en reconocer lo valioso que ha sido para mí contar con el Consejo y la total colaboración de los expresidentes de la Sociedad Interamericana de Prensa como Milton Coleman con quien ejercí como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y en especial con Raúl Kreisselburg y Danilo Arbilla a cuya larga experiencia recurrí en más de una ocasión un agradecimiento muy especial también para el personal de la CIP en cuya buena disposición y adhesión con ese imprescindible amor a la camiseta no se hubieran alcanzado tan satisfactorios resultados y en ese marco quiero hacer un reconocimiento muy especial a Ricardo Trotti que al asumir su nueva responsabilidad como director ejecutivo no sólo ha volcado sus conocimientos y experiencia sino que ha aportado su riqueza intelectual y se ha dado por entero a este nuevo rol tras este año de experiencia puedo asegurarles queridos colegas que ha sido un gran acierto confiarle a él sobre todo en estos momentos tan difíciles y delicados la dirección ejecutiva de nuestra sociedad interamericana de precios para todos ellos pido un fuerte aplauso en esa línea de agradecimiento permítame porque no pueden quedar posibles de ninguna manera ni para mí ni para todos los que nos precedieron en la presidencia nuestros medios y nuestras familias por ello envío desde acá un abrazo a mis compañeros del diario La República quienes no sólo han tenido consideración por mi ausencia durante este año sino que me han dado sin retaseos todo el apoyo necesario es un hecho que distingue a nuestra sociedad que sus miembros no sólo defienden la libertad de prensa sino que pagan para defenderla y que quede claro que dan su tiempo y ponen dinero en sus bolsillos no para obtener ningún rédito sino para que todos los ciudadanos del continente puedan hacer uso sin ningún límite de su derecho a expresarse e informarse libremente quiero también hacer llegarme afecto a mi querida madre Ramona a mis hermanos Estela Mario Eugenia Gerardo Carlos y Elena quienes apoyaron decididamente esta causa y por supuesto nada hubiera sido posible sin la que ciencia el respaldo y el amor de mi esposa Jacqueline y de mis hijos Vanessa Gustavo Daniela Diego Gonzalo y Doménica ellos gustosa y solidariamente han aceptado que durante este año ocupar en mi gestión la mayor parte del tiempo que debía dedicarles y pertenecía legítimamente a ellos gracias Jackie e hijos gracias Jackie e hijos han sumado una razón más a las tantas que hacen que sean únicos para mí como homenaje final quiero recordar a mi padre Gustavo Momellona quien como saben aquí todos los que lo conocieron vivió luchando por la libertad y muró abrazando la bandera de esta causa he actuado lo mejor posible en su honor y espero haber honrado nuestro apellido y su nombre pero sobre todo debo agradecer a todos los periodistas que batallan en el continente les reitero nuestro compromiso les recuerdo que no están solos pues esta noble institución está con ellos pero sobre todo les afirmo que ningún dictador ni sus ataques ni sus ofensas ni sus prebendas ni sus abatinas hará arrear nuestras banderas recuérdenlo nuestras férreas convicciones los llevarán siempre a la ansiada libertad y evidenciarán como lo sabemos ya bastante bien que la sociedad interamericana de prensa es hoy por hoy la organización continental más eficaz en la lucha por la libertad de expresión muchas gracias muy bien muchísimas gracias señor presidente todavía por un día más lo vamos a respetar me pidió Gustavo que no haga ninguna cancelación esa es una orden de su presidencia así que no la voy a hacer les anuncio que tanto los discursos de Claudio como Gustavo ya deben estar por lo menos en español y están traduciendo para estar en la página de internet y también en nuestra página de internet tienen todos lo que está haciendo o estuvo trabajando Tim O'Brien con su equipo para que puedan sacar del canal de YouTube todas las presentaciones hasta ahora de la SIP habrá charla ahora vamos a ir al almuerzo habrá una charla del representante del puerto de aquí de Charleston y un poco la idea que se había traído a la mesa era compaginar esa charla que vamos a tener ahora con la que hubo en la charla en Panamá porque los dos puertos o los puertos tanto de Panamá como del este de Estados Unidos están concatenados y les digo también que va a ser en inglés para que cuando vayan entrando ya puedan llevar sus headphones por favor no se olviden a todos los socios y representantes de los diarios que estamos en proceso de votación así que la votación se está registrando al lado de la oficina de registración de la SIP esta noche nada cancelado todo en orden los buses en canoa vamos a ir pero no importa los buses salen a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde es muy cerca el Cigar Factory y ahí vamos a tener el documental sobre nuestro expresidente Bob Cox y también la ceremonia de premios por último también les quiero decir que a las 3 de la tarde en punto debemos comenzar nuestras actividades con Claudio Paulillo que va a dirigir una sesión perdón una sesión de discusión sobre el tema que ya hemos abordado con Edison Lanza y posteriormente si tenemos confirmado a un funcionario del Departamento de Estado que va a venir a hablar con nosotros sobre las nuevas relaciones Estados Unidos Cuba así que muchas gracias y podemos pasar al comedor gracias gracias ahora ahora relajarse muy bien gracias 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 vamos a estar muy bien muy bien gracias